Arrancan las competidoras de la quinta competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna, la número 3, Hashtag Lucky a tomar la punta, saca dos, tres cuerpos de ventaja sobre la número 5, la yegua Tilsa que está en el segundo lugar, en el tercero aparece Son of Honor, en el cuarto por la parte externa está la yegua Alfredo Foxy, luego se viene quedando la yegua Elusive Amelia, mientras que la número 4, Miclopatran Eye, se ha quedado en la última colocación, Hashtag Lucky con Jevian Toledo, está en punta en 24 exactos, el primer cuarto de milla, Tilsa está en el segundo lugar, en el tercero Son of Honor, en el cuarto por fuera Alfredo Foxy, en el quinto está Elusive Amelia, mientras que la número 4, la yegua Miclopatran Eye, continúa en la última colocación, se defiende en la punta, Hashtag Lucky trata de escaparse hasta con cinco cuerpos, en el segundo continúa la yegua Tilsa, en el tercero Son of Honor, en el cuarto empieza a acercarse a Ufollow Foxy por la parte externa, penúltima para la favorita Elusive Amelia, mientras que el 4 continúa en la última colocación, 47-3 para la media milla, Hashtag Lucky está en punta, Tilsa trata de buscarla por la parte externa, hace lo propio la número 6, Ufollow Foxy que busca por tercera línea, cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, se defiende en la punta, Hashtag Lucky, pero tendrá que contener a Ufollow Foxy que viene pasando el segundo y se lanza contra la puntera, Hashtag Lucky está delante, Ufollow Foxy corre mucho por segunda línea contra la puntera, Ufollow Foxy está a dos cuerpos, se defiende Hashtag Lucky en el primer lugar, Ufollow Foxy contra la puntera que está crecida, domina Hashtag Lucky con Jevian Toledo, insiste para el segundo el 6, pero tarde, les ganó de punta a punta Hashtag Lucky. Segundo Ufollow Foxy, tercero Tilsa, cuarto para la yegua Son of Honor. Gracias por ver el video.